Te uso para tirarnos otro cuetazo contra Carlos. Te has estado usando y usando y usando. Nada más acuérdate, a Tali la aplastó, la colapsó. El cuarto agua, esta que no aguanta el coraje, pues saben que Robby y la bebesita quieren salvar a Sophie. Intentan obligarla para que ya no le hable más a Lupillo, asegurando que solamente la está utilizando y que ya no debe de confiar en él, ni en lo que le diga, y es que aunque los de agua hayan dicho que ellos jugarán solos y que las chicas de fuego no les están aportando, quieren tenerlas controladas y no quieren que se acerquen a nadie de tierra para que ellas no se les volteen y estén protegidos por lo menos por ellas. Esto lo pongo en cuentas claras, te uso para tirarnos otro cuetazo contra Carlos. Te ha estado usando y usando y usando. Nada más acuérdate, a Tali la aplastó, la colapsó, la mandó a la mierda. Yo eso es lo que dije ahorita, exactamente Pues alguno de ellos, ya no está Gregorio, ya no tienen el poder del tío Gregorio Y en el momento en que te pueden sacrificar, te va a sacrificar Ya sacrificó a Gregorio Yo le dije a Jodi, tu papá está allá afuera, que te mandó la chamarra Sacrificó a Tali, sacrificó a Gregorio Y te está usando Sí, sí, yo te voy a cuidar Y de todo porque te has chafletido, punto, sin saber si te van Te tiro pa' la candela, nunca abre los ojos Si quieres sentirte segura, acércate a nosotros Ya píntale la raya Oye, esa fiquetina, vete y darte la botella No lo vuelvas a pelar Porque te va a comprometer Y te está comprometiendo ¿Cómo no? No le metió dos puntos Dos goles Y te arrendas cintas que me dio al pueblo Te agrícate a la tierra Qué sí, 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 sí Este es el propio Uno lo tiene que ver